Viviendas anegadas, deslaves de tierras y ríos desbordados han dejado las lluvias de las últimas horas en Nicaragua. Las lluvias que cayeron al despertar de este martes causaron estragos en algunas zonas de este país centroamericano, como desbordes de ríos, casas anegadas, vehículos arrastrados, árboles caídos, entre otros daños. También hay afectaciones en varios municipios de Chinandega y el Triángulo Minero. En San Francisco del Norte las familias quedaron totalmente incomunicadas debido a que el río se desbordó y destruyó parte del puente. En el municipio de Murra también sufrió afectaciones, pues la noche de este lunes un bus de transporte colectivo, un camión, una camioneta y una motocicleta fueron arrastrados por las fuertes corrientes luego de que se desbordara el río que lleva el mismo nombre.